En el Auditorio Múltiple de la Universidad del Agüí se llevó a cabo la presentación del proyecto Global Plan Santander, actividad que tiene como objetivo de potencializar al departamento en la internacionalización de sus productos. Hoy nosotros fuimos los articuladores entre Cámara de Comercio de Bucaramanga y Cámara de Comercio de Barranca Bermeja para llevar a cabo el lanzamiento de un plan que se lanzó hace más o menos un mes en Bucaramanga que se llama el Global Plan Santander, es un plan que quiere internacionalizar el departamento. Entonces desde Pro Barranca Bermeja comenzamos a hacer esos acercamientos como la Cámara de Comercio de Bucaramanga para que viniéramos a hacer también el lanzamiento acá en Barranca porque acá no teníamos, digamos que ni idea de lo que estaba pasando en Bucaramanga sobre este aspecto. Entonces hoy lo que estamos haciendo acá es el lanzamiento en Barranca Bermeja de este plan que lo lidera la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Esta es una iniciativa que busca fortalecer al departamento en las exportaciones internacionales. Bueno, el Plan Global Santander es la estrategia de internacionalización del departamento en el marco del Plan Regional de Competitividad de Santander. Es una de las estrategias para llevar a Santander a ser un departamento referente a nivel nacional en temas de exportaciones y de internacionalización. Hay unos sectores priorizados y un plan de acción ya para que esto llegue a ser una realidad en el departamento. Barranca Bermeja, según la Cámara de Comercio, su actividad económica que más se mueve es la de hidrocarburos. La idea es buscar que otros productos con que cuenta el puerto petrolero también sean fortalecidos. Entonces esperamos que conocer este plan nos sirva a los sectores productivos para insertarnos en ese tema de las exportaciones, que lo aprovechemos, que nos demos, como se dice popularmente, la pela para que a Barranca Bermeja le vaya bien en este plan de exportaciones de Santander y aquí tenemos sectores productivos muy fuertes. El evento contó con la participación de los empresarios que hacen parte de Pro Barranca Bermeja.